Un día fui al Fantasio, estaba lleno, 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 lleno. Estaba un negro ahí, lleno, lleno, lleno. Mira, puse el pie en el agua, digo, ¡ay, qué fría que está en el agua! Me dice, ¿cómo no va a estar fría si metiste la pata dentro de la conservadora? Todavía me duelen los hielos que me tiró el negro que estaba preparando el farla. Me da un bronco. Pero bueno, tenemos esas historias en Córdoba que pasan y a veces salen de kiosk los chicos, salen de diferentes lugares, como les decía una fiesta, y se van al río. Este se fue de traje, el negro. No tenía con qué bañarse. Los amigos que estaban ahí, se loco, bañaste con el boxer. Se tiró con el perro, el río. Bueno, y la verdad que feliz de poder llegar a esta parte del disco. ¿Cómo lo están pasando? Qué lindo, así me gustan, che. Que le pongan esa alegría a la vida. ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! Ahí ya me está dando la envidia, ahí ya me está gustando, ya me está gustando. Hay que practicar la risa, gente, hay que practicarla. Sí, sí, no queda otra, no queda otra. Hagan la prueba, hagan como yo, salgan de su casa con una sonrisa, van a ver lo divertido que es ir desentonando con todo el mundo. Viste que hay gente que se levanta temprano a las 6 de la mañana para tener más tiempo con cara y culo. Y vieron que ahora todo se comparte. La limpieza de la casa, el cuidado de los chicos, el trabajo, todo se hace media. Ya no es como antes que trabajaba el hombre, la mujer se quedaba en la casa. Hoy se hace todo a media. Generalmente mi mujer es la que lleva la punta del orden de la casa. Y bueno, termina limpiar la casa, tenemos que andar con cocho todo para ensuciarla, viste. Es tremendo, porque no, no, no. Encima está haciendo zumba mi mujer, llega y me tiene zumbando. Yo en mi casa soy como el PAMI, recibo órdenes nomás. Yo no tengo el control de mi casa, pero ni del televisor. Hace 7 años que estoy viendo Pepa. La cerdita. El otro día me invitaron a comer un lechoncito. Vos sabés que no lo comí por el cariño a Pepa que le tengo. A George, a mamá cerdita. El otro día llego después de un show tarde. Abro la puerta totalmente desnudo, le digo a mi mujer, acá llega tu tigre de bengala. Me dice mi mujer, nunca vi una bengala con la mecha tan corta. Y ya que ha hablado de mí, voy a hablar de mis tíos, tías que tengo, porque también tengo una familia numerosa. Nosotros venimos de una familia acomodada. Dormíamos 15 en una pieza. Había que salir para que entre el sol, loco. Lo que soñaba uno, soñaban todo. Tengo un tío que es un genio. Eugenio Ontivero se llama. Y tengo otro que es más fiero. Mira que échale azúcar a la asa, loco. No sabe lo que es. Chiquito, flaquito, fiero. El otro día nos reunió todos. Dice, cuando me muera, quiero que me cremen. Chiquitito. Quiero que me cremen cuando me muera. Dice una tía, bueno, lo vamos a tener que cremar al mínimo, porque el máximo va a desaparecer. Es tan chiquito. Es tan chiquito cuando lo cremen. En vez de poner una urna, lo van a poner un cenicero.